Botelho era en el cambio, digo, qué bonito sería un gol de Miranda, qué bonito porque representa todo, todo lo que es el Betis actualmente, representa la cantera, representa el esfuerzo, representa... ¡Campeones! ¡Campeones! Saludos aquí a mi amigo Emilio. Es que es cantera, es Betis, es todo y sobre todo hoy se ha demostrado que lo mejor está siempre por venir. Afición, la ciudad, todos hermanados, solo un cántico y por cierto felicitar al Valencia que ha sido un digno rival compitiendo al máximo, llevándonos al esfuerzo, pero este Betis sabe sufrir y sobre todo sabe ganar. Betis sale, Real Betis va a rompie, tiene que ganar la Copa, Plaza Nueva hay que volver, Betis sale. ¡Qué grande!